Es un demonio hecho a mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo, lléveme un dispensario. En su teatro fui un mujer, es imposible no escoger, intentarle, ella se pasa tentando. Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita, y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista. Es tan divina que me enamoró, al país que yo cantaba ella fue el claspolo, yo nunca pude dudar si me gustaba o no, a mujeres como tu escu no les da el valor. Es que me enamoró, con su carita de inocente ella me enamoró, es una diabla bien vestida ella me enamoró.